¿Qué tal Madridista hasta la muerte? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo, no olvides darle like, suscribirte y darle a la campana de notificaciones para apoyar a nuestro Real Madrid. ¡Empecemos! Vale, vale gente, vamos con la última hora del Real Madrid. Ahorita Guijarro subió un vídeo que me llamó la atención, pero antes vamos a hablar acerca de Fede Valverde. Habló Fede Valverde y dijo, he aprendido muchísimo de Kroos, de Casemiro y Modric, eso me ha ayudado a ser el jugador que soy, grande Valverde, reconociendo que estos tres nos dieron demasiadas alegrías y ¿quién no va a aprender de estas leyendas? Madre mía, Casemiro, Kroos francotirador y nuestro pajarito, el primer pájaro, ¿no? ¿Sabían que a Modric le decían el pájaro, el pájaro a Modric? Después le decían el pony, pero bueno, quedó en pony porque ahora Valverde, bueno, Valverde ya no es pajarito, Valverde es el halcón, pero bueno, y fueron evolucionando poco a poco. Bueno, Modric de pajarito a pony, pero bueno, el Cruyff de los Balcanes le dicen, ahí está, increíble, qué leyendas, qué leyendas. En fin, quiero que vean esto, por aquí va el vídeo, ¿vale? Vinicius Jr. subió esta publicación de Nike, ¿vale? Ahí, Nike, haciendo la publicidad y dijo también, Vinicius Jr. para Nike dijo, Una década ya con la marca de mis sueños, el cielo es el límite, puso Vinicius, pero, quiero que vean esto. Haaland le comentó a Vinicius, Haaland le comentó a Vinicius, yeah, yeah, madre mía. Haaland le escribe a todos los jugadores del Real Madrid como si fuese jugador del Madrid, que alguien por favor me lo explique. Quiero que alguien en los comentarios me diga, le escribe porque se le da la gana, le escribe porque son amigos, qué sé yo. O le escribe porque el tipo se muere de ganas de jugar en el Real Madrid. ¿Por qué Haaland anda comentando de las fotos a Vinicius? Comentando de las fotos a Bell, y bueno, Bell Ingan sí es amigo personal de él, y del Dortmund. Pero le comenté las fotos a Vinicius, a Rodrigo, cuidado ahí con Haaland, eh. Cuidado, cuidado. Ay, madre mía. Pero bueno, vamos a ver lo que dijo Guijarro en su vídeo. Pone Haaland fichará por el Real Madrid. Pone Guijarro. Guijarro, o sea, yo no creo que él arriesgue su reputación así, como así, poniendo eso, publicando eso, poniendo ese título. Haaland fichará por el Madrid. Yo cuando vi eso dije, ¿cómo? ¿Cómo? ¿En serio? ¿What the fuck? Vamos a ver qué dice. Eh, ¿recuerdan cuando les dije lo de Alfonso Davies? Ah, sí, también él fue de los primeros que dijo que Davies ficha por el Madrid, pero vamos a ver. Algunos lo ponían en duda. Cada vez se habla más de Alfonso Davies para jugar en el Real Madrid la próxima temporada. Es más, Ramón Álvarez de Mún y un invitado han desvelado en su canal que el Madrid quiere vender a Mendy. Que ya lo ha querido vender en las ventanas de fichajes anteriores. ¿Qué he parado ya? Dos o tres. Pero que entienden que por lesiones y por la calidad que podría ofrecer, o que pensaban que podría ofrecer, el jugador ya ha dado lo que tenía que dar en el Real Madrid. Y si viene una buena oferta, y se piensa que se puede sacar dinero por este jugador, se le va a poner en el mercado. Está en el mercado, de hecho. Por lo tanto, la próxima temporada, como ya dijimos, lo de Alfonso Davies cada vez cobra mayor fuerza. Y es una auténtica realidad. ¿Cómo lo de Mbappé? Mateo, Haaland, Davies, Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham. ¿Dónde vamos a meter tanta gente? ¿Cómo lo de Mbappé? Créanme, ¿cómo lo de Mbappé? Y lo que sí que les puedo decir, es que el Madrid tiene dos o tres fichajes más. Aparte de estos dos, dos o tres fichajes más. ¿Más? Yo lo de Haaland, creo que al final se hará. Y que vendrá el Madrid. No creo que la próxima temporada. No lo creo. Pero en un par o tres temporadas sí que vendrá el Real Madrid. Porque es el deseo del jugador. Estar unos años en la Premier, en el City, haber hecho feliz a su padre porque él fue jugador del City. Y luego venirse a la Liga Española, que es donde él piensa que puede ser, bueno, conseguir, quiero decir, conseguir todos los títulos a nivel individual. Aparte de colectivos, individual que él quiere conseguir como futbolista profesional. Sí, después del robo que le metió Messi, madre mía, vaya vergüenza que le hayan dado un balón de oro a Messi por meterle tres goles de penalti en un Mundial. Bueno, siete goles de penalti, cinco goles. Seis goles metió Messi en el Mundial de penalti, madre mía, qué vergüenza. Y por eso le dieron un balón de oro, vaya robo a Haaland, qué vergüenza, Dios mío. Son muchas cosas las que decimos, se tienen que ir demostrando, yo no me las doy de nada, hay que ir demostrando las cosas. En su momento me las jugué con lo de Bellingham, ya les demostré que era real, ahí lo tienen, menudo fichaje. Lo de Ardabuller, por lo que nos cuentan, va a ser una pasada cuando esté ya jugando este chaval, hablan maravillas de él. Y lo que tiene que venir la próxima temporada, van a conseguir que el Real Madrid tenga una plantilla espectacular. Pero fíjense que Guijarro habla de Haaland, de Mbappé, todo el mundo habla de muchísimos jugadores, pero... ¿Hendrik qué? ¿Hendrik qué? Cuidado con Hendrik. Yo estoy viendo a Hendrik con 17 añitos, 16 añitos, metiendo unos golazos en Brasil. Demostrando un potencial enorme, brutal. Y dentro de un año, quiero saber, quiero saber cómo va a estar. Porque como Hendrik llega al Madrid pisando fuerte, ¿qué tal que ni Haaland ni Mbappé, sino Hendrik? Y la rompa toda en el Madrid, ojalá, es que me encantaría. Aunque yo muero porque venga Haaland, me fascinaría, pero... Es que Haaland es... Haaland es un goleador tremendísimo. O sea, a nivel de goles, ¡oh! Es que al Madrid le falta eso. Goles así como los que hacía ese R7. Karim en su prime, en la última temporada. Como los que hacía, madre mía, Hugo Sánchez. Como los que hacía Raúl. Así, goleadores increíbles. Hasta mismo Nistelroy, fíjense. Me refiero, necesitamos un goleador. Un goleador así increíble como Haaland. Pero cuidado con Hendrik, porque para mí Hendrik pisa fuerte. Con su personalidad. Tiene mucha personalidad. Ya habla español bien. Habla inglés, habla español, a portugués. Madre mía, una locura. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, qué pasa. De igual forma, ¿ustedes qué opinan sobre esto? Es que ese título que puso Guijarro me llamó la atención. Hala, fechera por el Madrid. Pero bueno, ahí prácticamente dijo que... La próxima temporada no cree, pero sí dentro de dos o tres años. Vamos a ver qué pasa. Un saludo, Madridistas a la muerte. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta al video. Y darle, por favor, a la campana, notificaciones. Para que le lleguen todos los videos, gente, muy importante. Nos estamos hablando y dejen en los comentarios que opinan sobre esto. Vale, vale, Madridistas a la muerte. Los invito a Pro Jersey Shop para que compren camisetas de fútbol. Señoras y señores, camisetas baratas y auténticas de espectacular calidad. Ya están todas las versiones de camisetas del Real Madrid y de cualquier equipo que ustedes quieran, por si quieren tener. Pero aquí está, está la de Cristiano Ronaldo, del Al Nacer. Si también quieren comprarla, está aquí. Los precios son buenísimos. Son camisetas baratas, pero la calidad es increíble. Y la verdad es que los comentarios son espectaculares. La gente le pone cinco estrellas a las camisetas y a todo. Es que les voy a mostrar, miren. 4.9 de calificación. Una calificación perfecta de 141 reviews. 4.91 de calificación. Es espectacular. Y las camisetas están muy, pero muy bien de calidad. O sea, son buenísimas. Pero buenísimas. Lo único que tienen que hacer es entrar al enlace que les voy a dejar abajo en los comentarios fijados y en la descripción. Y meten mi código JorgeGhost. O sea, Jorge G-H-O-S-T. Y tendrán un 10% de descuento. Lo único que tienen que meter es ese código. Meten el código que les dejo fijado en los comentarios. Y cuando metan el código, gente, tendrán un 10% de descuento. Me ayudan a mí. Aportan al canal. Y a la vez ustedes se llevan las camisetas del Real Madrid que están espectaculares. Y la calidad es increíble. Es que hay cualquier camiseta que ustedes quieran. Si les gusta, por ejemplo, el Liverpool también. O les gusta, no sé, otro equipo. Pueden comprarla. La del Madrid es la principal, obviamente. Y la que todos queremos, obviamente. Pero aquí está, aquí también está la otra camiseta del Madrid. Es espectacular la calidad, como pueden ver. Muy, muy bonita. Y los precios súper, súper asequibles. Ya saben, el código es Jorge G-H-O-S-T. JorgeGhost, juego de fantasma, ¿no? JorgeGhost pegado y tendrá un 10% de descuento, gente. Estamos pendientes y cualquier duda, comentan.